La historia de Alicia El profesor Ferrer atraviesa los inviernos pitando un lapas suave de tabaco laico Con una munezca estampa y parcimonia ejemplar Lleva él temprano y a bordo del tranvía Su vocación, su pinta y su innato buen modo para pedir, soñar, para saludar Y para dar su alma en clases de historia y geografía Y otras de vida que ofrece involuntariamente Cuando sus discípulos, sin excepción todos Los siguen unánimes al café de enfrente Porque don Horacio, prematuramente canoso Es el joven mi padre Corazón mayor que había